Música Hola que tal amigos de Rebirth for Duel, como estan? Hoy estamos un lunes mas y tenemos un Mons Wander Man Les he dado con mi celular y vamos para los saludos a todos ustedes de esta semana Comencemos con Víctor Armando Olivares Zibaja Que me dice, oh my god, le gusto mucho lo que hemos hecho y lo que estamos mejorando Jero Riven que siempre nos pone, en que momento sale cada carta para How Video, muchos saludos Para Yeo Garzón, saludos para él Para Mr. Dark World 05, saludos para él Para Alexander Rodríguez, también otro saludo Para lo que es Galat Mon Lowe, wow, muchos saludos No compraste los East End Downs, este fue Para John Valios, acostuma a Kispe También muchos saludos, me dice que le mande saludos a sus amigos de Cusco Para Oscar Babushet, para Pauline Lin Lin Para Baugo Senpai y para Gonzaloncho Que su esposa lo tiene casi, las cosas que pasan en el Yugi Y para Nao Shun Haidt, que me dice lo de los East End Downs También para Héctor Concha, que también fiel desde un principio de los mostwantes Siempre nos sigue viendo Para lo que es Shufalta TV, también muchos saludos Para Roxas, Rosas, también R-O-X-A-S Para él, también para El Kamikaze, también muchos saludos hasta México Muchas gracias Para Tiempo Perdido, saludos para Frank Juanjo y Carloncho son los mismos, o que onda, no somos los mismos Yo soy Juanjo, Carloncho es la tienda Que auspicia lo que viene a ser directamente el Most Wanted Para Camilo de León, también muchos saludos Para K0Cores190, también muchos saludos Para Felipe Astrozona, que siempre ve nuestro Most Wanted junto a su enamorada Priscila Muchos saludos para él, para Felipe Para lo que es Jorge Alejandro Meléndez, también muchos saludos Muchas gracias También para él Para Renzo Chávez, mi amigo, que siempre lo veo en Carloncho Para Nicolás Matute, un amigo que lo conozco Voy poco, pero que por Whatsapp somos geniales patas Saludos Para el Team Pichicata Rico P Eh, no Para David Gamer de Carmanía Hasta ahorita no voy a guacho, muchos saludos para ti también Hasta lo que es Carmanía y todo guacho Para Arcano710, también muchos saludos Para Willy Campos, también lo veo siempre en los Most Wanted Y también en el Facebook Para Gonchi13, saludos para él, muchos saludos Mis Potos Desire, no quieren saber nada contigo Mentira Para Andrés Sánchez, saludos de los Most Wanted Para Álvaro Vallejo, muchos saludos Que me hablan los 6 para Demetrio Gutiérrez, espinota También muchos saludos Y comenzamos con la primera carta Sin perder tiempo, damos 2 minutos y 30 segundos Nuestra primera carta de Most Wanted Es una carta que esta semana le he visto bastante en los decks Tanto de RG, regionales de Estados Unidos Y algunos decks por acá también que le están usando Pero me sorprende bastante Es una trampa Y la trampa es como que trap hole Porque es el footgate, trap hole No resulta ya tanto después de la era de los Contas de Solid Strike Ahora el Barrier Dado que si funciona bastante el Barrier Dimension El Dimensional Barrier Porque te destruyen con el Twin Twister Y tu vas a poder encadenar y aun hacer un efecto En si vas a poder controlar a tu oponente Sabiendo que es lo que juega Pero en este caso varios decks Como son ABC He visto, también he visto algunos Metal Foals Heroes Y ha comenzado a tener una pequeña subida Pero igual está para tomar en cuenta Es para tenerlo también en tu arsenal En tu pool de cartas de trampa Y es una carta muy buena ¿Qué hacen? Ven a decir ¿Qué hacen footgate trap hole? Cuando un toponente convoca monstruos Cambian los actos a posición de defensa boca abajo Los monstruos cambiados a la defensa Por este efecto No pueden cambiar de posición Eso quiere decir Que si te convocan por ejemplo Kirin Los monstruos Los más espectadores Interjetiables Los convoca boca abajo No se van a poder flipear Y tu vas a tener un control sobre ellos Van a decir Pero mejor es el Quacking Mirror Foals El Quacking Mirror Foals También está un poco En buen precio Y está pedida Pero esta te condiciona bastante Al summon de lo que lo van a hacer Y como hay época péndulo O por ejemplo Te hacen Los ABC Los gadgets Tú vas a poder encadenarlo Y ponerlo boca abajo Y no permitir Que haga el Exit Sukuyomi Para que pueda Combiar en la DC Es bastante buena Y he visto que están Que varios ABC Llevan en el Main Y en contra También de ellos Así que vamos a ver Sus precios En cuanto a precios Solo tiene una rareza Que es de Darylution Y su precio Es de 7 dólares Su menor precio Su mayor precio Es de 34.50 O sea Ha estado bastante No sé en qué época Pero ha sido bastante Y su precio promedio Es de 8 dólares 90 O sea Está entre Lo que viene a ser Los 10 dólares Una carta para considerar Y su cambio ha sido De 1.94 Es decir Juanjo ¿Por qué lo has puesto En el Moon Water? Porque así sea Un cambio bajo Lo he visto En casi todos los Desde ARG De regionales Y también Varias personas Que lo buscan Por mi localidad Y veo que se ve Muy interesante No tengo ni uno tampoco Vamos al consejo Ready En el caso Consejo Ready ¿Qué les diría chicos? Si lo tuviera Me lo quedo Me vamos a coleccionar Las cartas para pool Pues pool Que significa Que voy a tener Cartas disponibles Cuando quiero subir un D Yo me la quedaría Pero si tú te la quieres vender Aprovecha Subir un poco No quiero Creo que se dispare más Pero igualito Es una carta Muy buena A considerar Vamos a ver A la comparativa Netamente De Carloncho Vamos a ver Si tiene Si o ha tenido En este caso Carloncho En su página Me sale Que ha tenido Stock Pero a 20 soles Si se quiere Si da el cambio Los que están fuera Y están llegando Hasta acá A 6 dólares Ahorita no tiene Pero sé que se puede Restoquear Y hay gente Que lo está pidiendo Así que aprovechen La segunda carta Es una magia Y hay una carta Que cuando salió Me llamó la atención Mucho, mucho, mucho Y que le eché el ojo De frente Porque de verdad Su efecto es costoso Porque te vas a pagar Mil Y de vida Pero igual sirve bastante Ahorita en el meta Y te deshace de cosas Muy importantes Hablamos del Cosmic Psycho Cosmic Psycho Es simple Ni siquiera tengo que Coger el celular Para decirles Que es lo que hace Simple Pagas mil de vida Remueves del juego Una mágica trampa En el campo ¿Por qué es tan útil Y por qué estás Subiendo Su precio? En este caso Es útil Contra los Metal Foal O sea Las trampas Que Counter O si no El Combination También Que te va a permitir Agregar Asimismo Contra un deck Como el Burning Navis No le vas a poder No le vas a poder Hacer El Recycle O sea Reciclar Lo que viene a ser Las trampas De los Phantom Knights Y poder convocarte monstruos Eso también Junto a otros Como el ABC Lo molestan un poco Porque no No tiene chance De agarrar una carta O si puedes recuperarla O recuperar cartas De cementerio Como trampas mágicas No vas a poder O si llevas Por ejemplo Alguna otra carta Que te favorezca Tampoco Y eso te ayuda Bastante Pero Juanjo Que estás diciendo El Tiffon Hace lo mismo Claro Pero el Tiffon Te abre cementerio Si necesitas Por ejemplo Contra lo que viene a ser El Ice War Puedes removerle Atrás El Briand Fusion Y ya no va a poder Contar como Para lo que es La Fairy Tail Te da muchas cosas Mucha ayuda Y contra el Pendule Es netamente su poder Porque lo va a remover Lo va a sacar de juego Y no va a tener Ni escala Ni llenarle Lo que viene a ser El Extra Deck Una carta Que de verdad Tienes que echarle el ojo Y llevar 3 en Side O 2 Así que La subida Ha sido netamente Por el Side Un Side Un poco caro No tan caro Pero un poco caro En este caso Vamos con sus precios De frente Su menor precio Es de 12 dólares 60 El de Dark Illusion Secret Red 12 dólares Más o menos Mayor ha estado 36.42 Bastante Si lo vi Al principio 80-90 soles En ese cambio Son algo de 23-25 dólares Y ahora el precio Promedio es de 15 dólares 29 Con un cambio De 6.55 Ha sido baja Pero yo también Lo he puesto Porque varias personas Lo han estado rematando Más de 10 dólares En varios sitios Cuando yo juego Y me parece mal Porque la carta Está siendo pedida Para el Side Netamente Vamos con el Consejo Red Consejo Red Y si lo tengo Y no la quiero Porque pienso Que el Tifón Es más eficaz O el Mystical Especifon Yo de ti La vengo Pero yo Que si guardo Y veo Que te sirve Contra Deck Meta Te sirve Para deshacerte Varias cartas Además Se vienen Cartas Que también Juegan Con el Cementerio Mágicas Y trampas Yo creo Que esta es la carta Que debes de guardar Para tu Side En el caso De la comparativa Carloncho Tenemos que Carloncho Tiene dos Y tiene tanto Español Como Inglés Tenemos que Está a precio De 49 soles Casi al mismo Precio De los 15 dólares Te da a pensar Pero yo lo podría Con Dios Y ustedes Lo compraría Para tener mi Side Al menos su Side De poco en poco Pueden ir comprando Una o dos Y estas Van a estar variando Pero ahorita Está de moda Por los Metaphose Y contra los Péndolos Netamente Pero les aconsejo Que la tengan El precio Es 49 soles De un precio regular Nuestra tercera carta Es la Comun Siempre De vez en cuando Se pone una Comun A veces pone una Comun Ya de por si Pero esta vez Es una Comun Que Uy Le han echado el ojo Todo el mundo Y que ha subido Netamente Por un deck Que tal vez En nuestro continente Latinoamérica Sea un poco Difícil de jugar Me van a decir ¿Pero por qué? Porque es muy difícil De conseguir un exit De este deck Estamos hablando De la Fairy Day Una carta Que cuando salió Lo que viene a ser La Snow Rabbit Que cuando salió Todo el mundo Le dijo Esa carta Es muy bonita Muy buen short print Hace tiempo Que nos sacan Un short print Tan bueno Y comenzamos A testear los Mario De Nadie se le ocurrió Hasta que alguien Sacó Lightboard Con esto Y también en Japón Se había puesto de moda Muchos Lightboard Con esto Esta carta Y comenzó A jugarse Y comenzó A conviarse Bastante Esta vez El Fairy Day Siendo una Comú Ha tenido una Alza Muchos no la conocen Me dicen ¿Qué hace Juanjo? Si esta carta Es normalmente O especialmente Convocado Tú puedes Poner un monstruo En el campo Boca abajo De tu ponente Durante el turno De cualquier jugador Esto es lo más importante Durante el turno De cualquier jugador Si esta carta Está en tu cementerio Tú puedes Vanillar O sea Remover Siete cartas En tu campo Mano O cementerio Y especialmente Convocado Mil ocho De ataques Mil ocho De cincuenta De ataque Mil de defensa Y es Lo que lo hace Importante Es esto Netamente Que pueda Hacerse En cualquier turno Si tú estás Sufriendo un ataque Fuerte O no tienes Pero tienes Más de cementerio Más de diez cartas Remueve siete La convocas Le pones Boca abajo Te defiendes Y de verdad Es una carta Que conviando Con ángel Obsera O también Con los Shiranui Removiendo Shiranui Van a tener Otro efecto Te abre Infinidades De combos Y es una carta Que ahorita Todos quieren Hasta algunos Locos También dicen Que podría salir En super rare En un próximo OTS Porque ha marcado Un deck Que es El Iceborne Minerva Minerva No lo vas a encontrar Así nomás Y está en un promedio De ochocientos A mil dólares Pero esta carta Está baja Y ha subido Ahora Que es una Comun Ha subido En este caso Vamos a sus precios Su precio De la carta Es de Darillusion Shortprint Que significa Shortprint Que no viene mucho Y es una Comun Su precio De un precio Es de un dólar De noventa y ocho Y su precio Promedio Es de seis Dólares Punto cincuenta y dos Diré Su precio Más alto Es de seis Dólares Punto cincuenta y dos Y su promedio Es de dos Dólares Ochenta y siete Tres dólares Ya pongámosles Porque los tres Centavos Nadie te va a volver a terminar El cambio es de Sesenta y tres Punto cero siete Es un cambio Sin justicia Un cambio muy fuerte Para una común Es más de la mitad En este caso Ya está cara Consejo ready Consíguete tres No, no estés pensándolo Si no va en este deck En el live Uno lo vas a jugar Vas a jugar un deck Bote o lights O lleva a ser Brian Fusion Te va a servir Además si estás jugando O piensas jugar Infernoid Lo vas a llevar Y lo vas a llevar Te lo digo En este caso Vamos a la comparativa De Carloncho Y tenemos que Carloncho Tiene once en stock A cuatro soles Les puedo decir Que Carloncho La semana pasada Que tenía casi todo Trajo stock De más de cincuenta De esta Feity Day Y solo le quedan Once a cuatro soles Aprovecha Gaviota Que de esta no hay otra Sigue Cómprate Tus tres o dos Que van a servir Bastante a futuro O va a tener A tu pool de Asis Por última carta Tenemos una carta Que de tiempo 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 No veo que la busquen Como cancha Esta carta Yo no le he podido Jugar mucho Porque cuando yo Regresé a Yugi Después de cuatro años Para Estaba de moda El Necros Y el Shadow Ya se estaba Como que Distinguiendo No muchos Lo querían jugar Estamos hablando De Different Dimensional Ground Una carta Que es bastante simple Digo el efecto Anistante Este turno Que tú lo activas Ningún Todos los monstruos Que se han mandado Del campo Todos los monstruos Que se han mandado Del cementerio Son removidos No del campo Sino todos los monstruos Que se han mandado Del cementerio Son removidos Me van a decir Oh Juanjo ¿Para qué me sirve? ¿Pero por qué? Me van a decir En el caso Cuando yo regresé En la época Shadow Me dijeron Que lo utilizaban Mucho Muchos contra Lo que viene a ser La console Que votaba O si no Que hablante De Shadow Y muchos Lo están usando Pero después Se fue Ya muchos No lo querían Pero ahora Netamente Este hype Y de esta carta Es por Japón En Japón En los torneos locales Tú puedes jugar Con cartas americanas En torneos oficiales Con cartas japonesas Nentamente Pero en Japón Ha habido Lo que viene a ser El ya llegada De los Junishi O los Zodiac Big Como lo vamos a conocer Y muchos están Que lo juegan Tanto en Infernoid O si no También los están Cuando purros Y esta carta Que hace Pararlos un poco Al Infernoid Le para la jugada Porque todos los monstruos Que vayan Mandar al cementerio Se van a remover Y no vas a poder jugar Tú En el caso de Junishi Vas a hacer Que los materiales Se remuevan Y no vas a poder Hacer el combo Con la marmota O te vas a quedar Sin Exit Y ya no vas a poder Regresarlos Con Esmeral En este caso Esta carta Está que sube Es un Sai de Cafuturo Y muchos también En Gringolandia O como nosotros Le decimos Norteamérica Están que lo juegan Y están que la buscan En este caso Es una carta Que de verdad Yo también he buscado dos He conseguido Me falta la tercera Es mejor prevenir Que lamentar He estado barata Y ahora subí un poco Y eso que las semanas pasadas Que yo lo he estado siguiendo Gracias a mi amigo Pablo También le mando saludos Estaba casi por los 30 dólares Ahora vamos a sus precios Y vamos a ver su rareza En el caso De lo que viene a ser Different Dimensional Ground Tenemos que es Star Strike Blast Super rare Su menor costo Es de 8 dólares 39 Su mayor costo Ha sido de 18 dólares Y su precio promedio De 10 dólares 51 Con un cambio Grande Que lo hace importante Que es de 188.74 Quiero recalcar Que esta carta Ha estado Hace dos semanas En más de 500% Llegando a los 22 a 30 dólares Ahora ha bajado Pero se mantiene En un cambio Muy circunstancial Muy fuerte De 188.74 Y que es Para que le echen Una mirada ¿Cuál es el consejo Rey? Miren yo les doy un consejo Normalmente muchas personas No juegan torneo Y son también las que me ven O los que juegan torneo Y a veces no tienen El sidekick Si quieres invertir En tu sidekick Esta vez es el momento Para que te quedes Con esta carta Si la tienes Si no la tienes El consejo Rey Es que la O sea Si la necesitas Si piensas que es inútil Véndela Es la carta Casi todos los consejos Rey se basan en eso Pero yo me tomaría Un poco Guardarla Porque en este momento Tuvo un hype Muy fuerte De casi 30 dólares Le digo Y ahora ha bajado Porque ya no están pidiendo No están buscando Pero quien sabe Que acá 4 meses Cuando saca la época A veces Comienza a disparar de nuevo Y va a ser la carta En el caso De la comparativa Carloncho Vamos a verlo En mi celular Como siempre En el caso De la comparativa Carloncho Tenemos que ya no tienen stock Pero ha tenido 15 soles Que viene a ser 5 dólares Y que lo podrías pagar Fácilmente En este caso Puedes hablar Can Carloncho Si no está muy alta Y lo va a traer A instante Y vas a poder Calmar tu sed También De adelantarte Un poco Al metal En este caso Con esta carta Terminamos El most wanted De adelantarte 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 De adelantarte